Para ti, aquí está, mira, ahí está el técnico de los Estados Unidos hablando con Focasol, porque sabe lo que es Focasol y todos los compañeros que te abrazan, esta es para ti la imagen del día. Kobe Bryant, el abrazo, mira la imagen del día. Fon Waxol y Kobe Bryant. Kobe Bryant no tiene a poder asistir, no escuché, pero ya está en el Chaker, ¿ah? Quienes transferir a Focasol de los Chakers y lo han decidido, no sabemos. Focasol, todos los jugadores que estamos sentados en Focasol, está en el respeto del día para mí, está en el respeto. Esta es la imagen del día. Esta es la imagen del día.